No me queda más perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más aguantar y en mi derrota en mi vida y en mi felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad Y esto que es amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y yo tenía que quedar conmigo Y aunque guardaba una ilusión, me alimentaba el corazón El corazón que hoy quiere verte como un solo hombre Y aunque viví enamorado, totalmente equivocado No me importa Hoy registro sí, fue amor Por mi parte, lo más lindo, es más grande amor Lo que siempre lo renuncié es para mí Fue lo más que yo Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Y aunque siempre lo renuncie es para mí, fue lo más de pello, fue lo más de pello, fue lo más de pello.